Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El presidente Felipe Calderón estuvo a mediodía en Sonora para inaugurar el penal de máxima seguridad Cerezo número 11. En Hermosillo, Calderón dio a conocer que esta cárcel tendrá capacidad para albergar hasta 4 mil reos de alta peligrosidad y que sus medidas de seguridad permiten evitar que se den casos de colaboración entre custodios y reos. Y bueno, hablando de penales, en los próximos meses la Secretaría de Seguridad Pública Federal va a inaugurar 8 reclusorios para sumar un total de 21 cárceles que albergarán a 51 mil reos del fuero federal que se encontrarán en instalaciones estatales. Los nuevos centros federales estarán ubicados en Chiapas, Durango, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca y Sonora. De hecho, ya le mencionaba antes de que el que inauguró el presidente Felipe Calderón en Hermosillo. Bueno, de acuerdo con información de la dependencia, estos penales fueron construidos con capital privado. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!